Ha sido un año de experiencia, de enseñanza, de muchas, ahora sí como dicen, de cambios, ¿no? ¿Cómo lo has pasado tú? Ay, mi rey, sabes perfectamente que para todos ha sido un año bien difícil, pero también muy afortunada, porque muy bendecida, no he parado de trabajar, todos los fines de semana chambeando, viajando por todos lados, y vienen cosas muy buenas con el favor de Dios, el 2022, si es que no vuelven a cerrar, si es que seguimos vivos, disfrutando de la salud, porque ahorita lo que más nos importa es eso, la salud, y bueno, los planes a largo plazo, yo creo que no deben de hacerse ya, porque nadie sabemos y definitivamente nadie tenemos, como dicen, comprada la vida, ¿no? Carmen, además, pues un orgullo de que tu hija ahora sea tu maquillista, ¿no? Ver que tú también estás emprendiendo este camino empresarial del maquillaje, ¿cómo te sientes en eso? Pues súper contenta, mi rey, porque, bueno, ya tenía muchos años que quería sacar una línea de maquillaje, porque ya he tenido productos de belleza para el cuidado del cabello, salones de belleza, pero en el mundo del maquillaje no había entrado, y ahora, pues, gracias a Rubí Vargas, que me dio la oportunidad de estar trabajando juntas, y Carmen Miranda, mi hija, pues es la de la imagen, ahora sí se puede decir, ¿no? ¿Qué proyectos vamos a ver de Carmen para el próximo año? Vienen proyectos espectaculares, estamos grabando un nuevo disco con 15 canciones, un disco de banda completo, lo está haciendo la banda de Goyado y Martín Ayala, más productos de belleza, tanto de Carmen Jara, la campeona, como de Carmen Miranda, mi hija, y más lo que se acumule, mi rey, porque hay mucho trabajo que hacer. Pues te deseamos todo lo mejor, Carmen. Éxitos. Gracias, mi vida. Besos a hoy. Bendiciones.